Biografía de Terry Pratchett. Biografía 5x6. Esta dificultad radica principalmente en el conocimiento cultural del lector, en especial de Shakespeare y de su obra. Esto depende en grande en gran parte de la cultura, la sociedad o la educación en que se enmarca el grupo lector. Evidentemente, el público británico está mucho más familiarizado con estos temas que el público español. 47. En los casos en que las referencias ayudaran a crear humor intertextual, las hemos analizado según la teoría de la incongruencia y hemos visto cómo ésta se confirma en los pasajes seleccionados. En el ejemplo 2, vemos cómo se crea esta incongruencia. Pratchett utiliza una referencia intertextual que relaciona el inicio de Weird Sisters con el inicio de Macbeth, pero es la alusión verbal la que protagoniza la escena y crea la situación cómica. Cuando reconocemos el hipotexto subyacente en este pasaje nos esperamos una cierta evolución de los acontecimientos, pero a través de la respuesta inesperada de una de las brujas se produce la incongruencia y se rompen las expectativas del lector. Este caso en particular no ofrece ninguna dificultad de traducción y Cristina Macía opta por una traducción literal que funciona. Poco después, tenemos el ejemplo 4 en el que la traductora ha podido resolver el juego de palabras presentes en el original inglés, pero se pierde el elemento intertextual. Es el caso de E. O. Neut y diente de león. Cristina Macía adapta el ingrediente de la poción de ojo de tritón a diente de león. De esta forma se pierde la conexión con el hipotexto, pero es capaz de mantener el humor característico de Pratchett y seguir con la escena. En el ejemplo 14 tenemos un caso en que la alusión verbal forma parte de un juego de palabras, pero que en la traducción se pierde. La traductora omite uno de los dos elementos del juego de palabras y se pierde el efecto cómico de la escena. Ante esto, he propuesto una solución. Partimos de los dos elementos intertextuales que a la vez conforman el juego de palabras. De país de teen y de plays de teen. Para llegar a mi propuesta busqué el significado de pay y play. Una vez establecido este paso, procedí a la búsqueda de sinónimos de ambas palabras para ver si podía obtener un par de términos que se parecieran y me permitieran jugar con la homofonía. Fácilmente llegué a los dobletes. Remuneración representación o retribución representación. A partir de aquí, solo tuve que decidirme por uno de los dos y encajarlo en la traducción española ya existente. Resaltando estos resultados en concreto podemos ver que ha habido ocasiones en las que una traducción literal ha servido para mantener tanto la intertextualidad como el humor. En otras ocasiones, se ha requerido de una estrategia de traducción como la adaptación para mantener el juego de palabras aunque perdiéndose la intertextualidad. Y en otras, hemos visto como la traducción se podría mejorar con el fin de recuperar tanto la intertextualidad completa como el juego de palabras. La traducción al español tiene una indudable dificultad debido a la multitud de elementos intertextuales que mano a mano de los juegos de palabras, la ironía y el humor, dificultan la empresa del traductor. En muchos de los casos ha pasado por una 48 traducción directa, en otros, por un cambio del original y, en otros, por una pérdida de la intertextualidad en favor de una redacción entendible y cercana al lector meta. La máxima ha sido respetar el efecto provocado en el lector original e intentar reproducir el mismo efecto en el lector meta y se puede decir que en gran parte esto se ha conseguido. Convendría tener en mente una de las traducciones al español de las obras de Shakespeare y que la traducción se hubiera trabajado mano a mano con el texto de Pratchett y la traducción española de Shakespeare. El problema es que no hay una traducción de referencia ampliamente conocida por el público español ni de Macbeth ni de Amlet. A lo largo de la historia de la traducción en España se han realizado diversas versiones de estas obras y ninguna se ha erigido como la traducción canónica. Gracias a este trabajo he redescubierto a Terry Pratchett, su forma de escribir y su obra. Como lectora en español de sus libros y al vivir en un contexto cultural diferente, no era consciente de gran parte de todo lo aquí estudiado. He podido comprobar que me estaba perdiendo gran parte de su riqueza intertextual y varias capas de significado subyacentes a una simple lectura de sus libros. A partir de ahora voy a leer sus novelas con otros ojos, con otra mente crítica y a la búsqueda de todos estos elementos intertextuales de los que no era consciente. Investigando para realizar mi estudio me he dado cuenta de que ni siquiera los lectores británicos son capaces de captar todos estos matices en una sola lectura. El nivel de intertextualidad observado es tan profundo que requiere de un conocimiento por parte del lector tanto de la actualidad como de la historia que le precede, sin descontar un entendimiento profundo de la literatura universal y de la literatura fantástica. Con cada nueva lectura se descubren nuevas capas de significación y nuevas referencias que a primera vista pasan desapercibidas. En línea visitado el 5 de mayo de 2017. Disponible en En línea visitado el 5 de mayo de 2017. Disponible en HTTPS www.olspace.org.fandom.haz.trabajos.consultados Andersen, de 2006 The Witching Reading and Analysis of Intertextual Resonance in the Witch Sequence of Terry Pratchett's Discworld Mathesis in English.Universidad Alboruc En línea visitado el 7 de febrero de 2017. Disponible en En línea visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en En línea visitado el 13 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 2 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 2 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 13 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 18 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 7 de febrero de 2017 Disponible en En línea visitado el 13 de mayo de 2017 En línea visitado el 18 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 22 de mayo de 2017 Disponible en Disponible en . . . . Terri Pratchett ha muerto La fantasía está de luto En línea visitado el 22 de mayo de 2017 Disponible en . . . . Terri Pratchett En línea visitado el 2 de mayo de 2017 Disponible en En línea visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en En línea visitado el 7 de febrero de 2017. Disponible en HTTPS Higgs.giu.fi barra space barra bitstream barra angle barra 123 millones 456 mil 789 510 61 urn. NBN C.Giu 20 16 08 25 38 70 PDF Sequence igual 1 Radovanovic R 2010 Terry Pratchett's Weird Sisters Shakespeare Adapted Term Paper English Literature, Especial Curse, Shakespeare Universidad de Belgrado En línea visitado el 13 de mayo de 2017. Disponible en Http 2 puntos barra barra www.academia.edu barra 116 70 02 barra Terry barra baja Pratchett's barra baja Wirt barra baja Sisters barra baja Shakespeare barra baja Adapted Ruoconen, M. 2010. Cultural and Textual Properties in the Translation and Interpretation of Allusions. An Analysis of Allusions in the Translation and An Analysis of Allusions in Dorot y L. Sayers Detective Novels Translated into Finishing the 1940s and 1980s. Turku. University of Turku. En línea visitado el 18 de mayo de 2017. Disponible en Htttps www.doria.fi barra bitstream barra handle barra 10 024 barra 66 203 barra anales 330 roconen punto pdf interrogación de cierre secuencia igual 1 51 Orzeman, A. 2017. The Intertextuality of Terry Pratchett's Discord as a Major Challenge for the Translator. 1 A. Ed. Cambridge Scholars Publishing, PP 23, 24. En línea visitado el 7 de febrero de 2017. Disponible en Https Shackespeareobra.wordpress.com barra enrique v barra schmoopeditorialteam. 2008. Bloodin Macbeth. En línea visitado el 16 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra barra www.schmoop.com barra macbeth barra bloody y on daggers y on and symbol punto html smite, c 1996. Terry Pratchett Biography. Lespacepeare.org En línea visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en Https www.lespacepeare.org barra abogionterry barra biography punto html tefredictionary.com 2003. Idioms en frases. En línea visitado el 3 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra barra idioms punto tfredictionary punto com barra tips, b 2009. Terry Pratchett, de nuevo. Blog Bones Tips Blog. En línea visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra 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 bom tips punto blogspop punto com punto es barra 2009 barra 02 barra bueno lo guion dicho guion tenía guion ganas guion de guion compartir punto html tolman ah 1904. The views about tablet and let's say's new york. Hotton, Miflin and co. PP 89, 95. Biblioteca Yamaguchi. En línea visitado el 13 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra barra www.teatredatabase.com barra 16th barra baja centuri barra weird barra baja sisters punto html trimgam, de 2014. Ayusens en cultural references. Translator solutions in the finish translation of Terry Pratchett's Reaperman. Electronic proceedings of Dectus Imposium on Translation and Interpreting Studies, BOL. 8. Universidad de Turku. En línea visitado el 16 de mayo de 2017. Disponible en Https dos puntos barra barra www.sktl.fi barra arroba bim barra 53 34 61 barra tringam barra baja micael 2014 punto pdf Underworld L 1989. A The Hatchers Guide to the Signet Classic Edition of William Shakespeare's Macbeth. 1AED. New York. New American Library. En línea visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra 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 www.penguin.com barra static barra pdf barra teachersguides barra macbeth punto pdf Webster's Dictionary 1828, online edition. American Dictionary of the English Language. Visitado el 2 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra 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 www.http2.com barra barra webster's diccionary 1828.com barra Williams, LK 2015. Change the story, change the world. Gendered magical and educational ideologue in Terry Pratchett's Discworld. Doctoral Dissertation, Appalachian State University. En línea visitado el 3 de mayo de 2017. Disponible en Http dos puntos barra barra libres.unc.edu barra ir barra a su barra f barra Williams por 120k por 120 tesis punto pdf 52.8 anexos 8, 1. Biografía antes de proceder a producir el marco teórico de nuestro estudio, conviene explicar quién es Terry Pratchett, tan desconocido para el público español y, sin embargo, tan conocido en el resto del mundo. Con esta pequeña biografía, disponible una un poco más extensa en los anexos, pretendemos situar al lector en el tema que nos concierne y dar una pequeña pincelada de la importancia de este escritor y de la conveniencia de su elección para llevar a cabo nuestro trabajo. Terence David John Pratchett, más conocido como Terry Pratchett, nació el 28 de abril de 1948 en Beaconsfield, Buckingham City. Mientras estudiaba en la escuela técnica de High Wycombe Wycombe Technical High School publicó a los 13 años su primer relato, Business Rivals, en la revista estudiantil llamada Technical Kidnet. Dos años más tarde se publicó comercialmente bajo el nombre de Hades Business and Science Fantasy. Terry Pratchett utilizó el dinero ganado, 14 libras esterlinas, para comprar su primera máquina de escribir. En la revista escolar llegó a publicar algunos relatos cortos más como solucionó de picture. De pequeño se sintió atraído por la radio y a principios de los 60 formó parte junto a su padre de Chiltern Amateur Radio Club. Siguió sus estudios en arte, historia e inglés para después orientar su carrera hacia el periodismo, profesión a la que se dedicaría los siguientes 20 años. En 1965, cuando contaba con tan solo 17 años dejó los estudios y empezó a trabajar en un diario local llamado Books Free Press. Hizo el curso de dos años del National Council for the Training of Journalists, quedando en el top de su país, y se sacó el nivela de inglés, todo en su tiempo libre. Como parte de su trabajo escribía una historia semanal en la columna para niños Children's Circle. Un total de 60 historias cortas divididas en 250 episodios escritos bajo el seudónimo de Uncle Jim. Años más tarde se recopilaron y se pusieron a la venta bajo el nombre Dragon's At Crumbling Castle con el fin de recaudar fondos para organizaciones benéficas como la Alzheimer Society y la Friends of Highway Comble Libraries. En 1968, durante una entrevista para su diario a un editor local, Peter Van Der Van Duren, Terry Pratchett mencionó un libro en el que estaba trabajando basado en una de sus historias de Children's Circle. Peter Van Der Van Duren hizo llegar el manuscrito a su codirector Colin Smith, hecho que marcaría el inicio de una larga amistad. Colin Smith se convirtió en el primer editor de Terry Pratchett y posteriormente también en su agente. Este manuscrito era la primera versión de The Carpet People, la que sería su primera novela. En este mismo año, 1968, se casó con su esposa Lynn Purves. En 1971 y con tan solo 23 años se publicó definitivamente The Carpet People con ilustraciones del propio autor. El 28 de septiembre de 1970 dejó el 53 Books Free Press para empezar a trabajar en el Western Daily Press, pero volvió al primero como subeditor en 1972. El 3 de septiembre de 1973 se cambia a otro diario, El Bathe Benin Chronicle. En 1976 nace su única hija, Rihanna, quien destacaría también como escritora. A su primer libro le siguió The Dark City of Nessan en 1976. En 1980 cambió de trabajo y se incorporó a una empresa, actualmente PowerGen, que gestionaba tres centrales nucleares en el puesto de responsable de relaciones públicas. Esto fue justo antes del desastre nuclear de Tremile Island. En 1981 se publicó Strata y en 1983 publicó su primer libro del mundo disco, The Color of Magic, saga de literatura fantástica por la que posteriormente se le conocería a nivel mundial. Por entonces trabajaba con la editorial New English Library, pero poco después entraron en contacto con Corgi, quien finalmente compraría los derechos de los libros. La publicación de la primera novela de Terry Pratchett en Corgi en 1985 fue el punto de inflexión en su carrera. El siguiente título The Light Fantastic, continuación de The Color of Magic, se publicó en 1986 y para entonces se hizo evidente la necesidad de trabajar con una casa editorial más grande que pudiera dar respuesta al éxito de los libros. Finalmente se estableció un contrato con Goyanzi para evitar conflictos, Colin Smith, el que fuera su primer editor, pasó a ser su agente literario. Así, hasta la publicación de The Last Continent, se trabajó con Goyanzi Corgi. El tercer título de la saga mundo disco fue Equal Rites. Este fue retransmitido en un programa de radio teniendo una gran acogida por parte del público en septiembre de 1987, poco después de acabar de escribir Moore, Terry Pratchett decidió dedicarse exclusivamente a la escritura a tiempo completo. A esta novela le siguieron Sourcery, 1988, Weird Sisters, 1998, Pyramids, 1989, Guards, Guards, 1989, y Faust Erick, 1990, Mobile Pictures, 1990, y su colaboración con Neil Gaiman en Godomens, 1990. Este último, en una encuesta de los libros más releídos llevada a cabo por Costa Books Hours en 2007, alcanzó el cuarto puesto, por encima de la Biblia y de Itchikers Guide. En 1990, la empresa Clarecraft de Signs empezó a fabricar figuras de los personajes de This World, llegando a producir más de 200 diferentes. En 2008, la empresa Micro Art Studios tomó el relevo y empezó a fabricar miniaturas siguiendo las ilustraciones de Paul Kibbe. Siguieron Rapper Man, 1991, Witches Abroar, 1991, Smile Gods, 1992, Lords and Laddies, 1992, y Menat Arms, 1993. Debido al gran éxito de This World, Terry Pratchett empezó a trabajar también en literatura derivada de sus novelas principales, siendo The Streets of and Morpork, 1993, el primer libro dedicado a la geografía de su mundo imaginario. Su buena acogida por parte del público, alcanzó el número 4 en la lista de superventas de libros 54 de no ficción, propició el lanzamiento de un segundo volumen. De This World Map, 1995, y de otros tres libros más que llegarían más adelante. En 1994 aparece Interesting Times y el libro que le sigue, Soul Music, salió a la venta en 1995 manteniéndose cuatro semanas seguidas en el número 1 de las listas de ventas. Le sigue Masquerade el mismo año. También en 1995 salió a la luz el primer videojuego basado en el mundo This World de mano de Sony. En 1996, tanto Masquerade como Interesting Times alcanzaron el top 10 de los libros más vendidos. Este mismo año, The Times afirmó que Terry Pratchett era el autor con más ventas en Gran Bretaña. En 1997, Reaperman, 1991, fue el octavo libro en Gran Bretaña en venderse más rápido durante cinco años previos. Un fenómeno nunca antes visto para un libro de ficción antes de la llegada de Harry Potter. En 1998 Transworld Publishers compraron los derechos y le han publicado desde entonces. Dentro de su producción literaria, también se encuentran libros para los lectores más jóvenes, todos publicados por Doubleray. Truckers, 1989, que incluso fue el primer libro para niños que apareció en las listas de superventas de libros para adultos, Diggers, 1990, y Winks, 1990. También se publicó la versión revisada de The Carpet People, 1992, los tres libros de Honme y Maxwell. Only You Can Sabem and King, 1992, Honme and the Dead, 1993, y Honme and the Boom, 1996. Debido al gran éxito de ventas de sus obras, se empezaron a plantear versiones cinematográficas de algunos tomos y empezaron a aparecer audiolibros. Siguieron Fate of Clay, 1996, y The Pratchett Portfolio, 1996, así como Ockfater, 1996, que alcanzó el número uno de los top ventas durante cinco semanas junto a Masquerade, y el segundo videojuego de la saga Discworld II. Missing, presumed, ningún autor había estado hasta entonces en varias listas de superventas a la vez y The Times publicó que Terry Pratchett debía ser el autor con los ingresos más altos en 1996 y sin ninguna duda, era el que más vendía. Jingo, 1997, fue seguido por Discworld Sunset en University Diary, 1998, el primero de una serie de ocho libros co-escritos con Stephen Briggs. Este mismo año se hizo la versión animada de Weird Sisters que emitió Channel 4 y la película de Soul Music. También se publicaron la versión teatral y los guiones de las películas de algunas novelas como Guards. Guards. Y Men at Arms. The Last Continent, 1998, se mantuvo en el número uno de los top ventas durante doce semanas, Carpe Jugulum, 1998, estuvo en el mismo puesto durante cuatro semanas junto a Jingo. Salieron a la luz también a Tourist Guy de Tolancre junto a Stephen Briggs, 1998, y The Hats Domain, 1999. A esto se sumó el tercer videojuego basado en Discworld, Discworld Noir, 1999, y otro juego llamado GURPS Discworld, 1999, al que siguió la segunda parte en 2001, GURPS Discworld Also. En este tiempo también se publica The Fifth Elephant, 1999. 55 hasta este momento, y antes de la llegada del fenómeno Harry Potter, en Gran Bretaña, Terry Pratchett fue el autor vivo que más vendió en la década de los 90. En 2001, se anunció que durante las 300 semanas de existencia de la British Book Track, ahora Vox Can, solo 60 títulos se habían mantenido entre los 5.000 superventas, siendo 12 de ellos de Terry Pratchett. Ningún otro autor tenía más de un título. En 2003, la BBC Big Red anunció que Terry Pratchett tenía tantos libros en el top 100 de los libros más queridos como Charles Dickens. 5. Terry Pratchett también se dedicó a escribir relatos cortos. El más largo de ellos es The Seant Little Fishes, 1998. También tienen importancia Once and Future, 1995, y una colección de relatos llamada Once More, With Ford Notes, 2004. Terry Pratchett fue conocido también por su labor de concienciación acerca de las condiciones de vida de los orangutanes, colaborando a lo largo de su vida con la Orangutans Spundation. En 1995, hizo un viaje a Borneo y grabó el documental Terry Pratchett's Jungle Quest. En su vida también fue miembro, Chairman, de la Society of Authors, 1994-95, y fue elegido miembro permanente de su consejo y fue miembro del jurado en 1997 en los Rnepowlenk Prizes for Science Books, desde 2006 llamados Royal Society Prizes. En 1998 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico como reconocimiento a los servicios prestados a la literatura y recibió la condecoración de manos del Príncipe de Gales. En 1999 recibió el título de Dr. Honoris Causa en Literatura por la Universidad de Warwick a la vez que el nombra Dr. Honoris Causa de la Universidad Invisible, Unseni University, a Ian Stewart y a Jack Cohen, coautores con el The The Science of This World, que se publicó ese mismo año. En 2001 recibe también el mismo título honorario por la Universidad de Portsmouth, en 2003 por la Universidad de Bat y en 2004 por la Universidad de Bristol. En este tiempo también se publica The Fifth Elephant, 1999, y Nanmy Oxford Book, 1999, con la colaboración de Steppenbriggs y Tina Adnan. The Truth, 2000, se convierte en el libro 25 de la saga Discworld. Le sigue The Fourth Time, 2001, The Last Hero, 2001, y The Amazing Maurice Anis Educated Rodens, 2001, que consigue el prestigioso premio Carnegie Medal por el mejor libro infantil del año. Su ilustrador de cabecera desde 1985, Josh Kirby, muere en 2001 a los 72 años. La segunda colaboración de Terry Pratchett con Ian Stewart y Jack Cohen, The Science of This World II, The Globe, se publicó en 2002 y ese mismo año salió a la venta también Nightwatch, el primer libro sin Josh Kirby y con Paul Kirby como sucesor. En 2002, los libros de Terry Pratchett representaron el 4,3% del total de ventas de ficción en Gran Bretaña. Ese mismo año salieron a la luz de, Reformé, Vampires Diary y Un Calendario, Suma del Trabajo de varios artistas, así como Monstrous Regiment, The Discworld Companion, con Stephen Briggs, y The Way Freeman, una 56 novela juvenil. Esta última ganó en 2003 el premio Locus Alves Joe un adult novel y en 2004 el premio W.H. Smith Peoples Choice Book en los Ten Choice Category. La segunda parte de esta novela juvenil, Artful of Ski, salió a la venta en 2004. La novela 33 de la saga Discworld, Going Postal, salió a la venta también en 2004 y se convirtió en la novela más vendida en Gran Bretaña ese año. Le siguió The Art of Discworld. En el año 2005, se publicó la tercera parte de The Science of Discworld III, Darwin's Attitude. Siendo también un éxito de ventas tanto en Gran Bretaña como en América. A estos le siguió Where is my co? En 2006 salió la tercera parte de las novelas juveniles. Twintersmith y la adaptación para la BBC1 televisión de la novela Home and the Bomb. También se adaptó en formato miniserie Ocfater para el canal Ski 1. Tuvo una gran acogida y ganó el premio BAFTA Interactivity Award. En 2007 se publica Makin Money convirtiéndose en la novela adulta de ficción mejor vendida ese año en Gran Bretaña. Acaba de escribir otra novela juvenil, Nattyon y durante ese año trabaja con Jacqueline Simpson, una especialista en folklore, para escribir The Folklore of Discworld. Ski 1 y Re-Entertainment prepara la adaptación del primer libro basado en Discworld, The Color of Magic, con la aparición de Sean Astin y Christopher Lee, entre otros. En 2007 durante un tour por América, Terry Pratchett anuncia que sufrió un derrame cerebral, pero que se le diagnosticaron mal los síntomas y que padece de atrofia cortical posterior, ACP, una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer. En 2008 decidió seguir escribiendo mientras pudiera y plantar cara a la enfermedad donando un millón de dólares a la Alzheimer's Research Trust. Ese momento Terry Pratchett había escrito 48 libros, 36 de los cuales pertenecían a Discworld y co-escrito otros 50. En total acumula unos 60 millones de copias vendidas en 37 lenguas. Siguió su cruzada para llamar la atención sobre su enfermedad y en 2009 se emitió en la BBC2 su documental de dos horas Terry Pratchett. Living with Alzheimer's, ganador de dos premios BAFTA. En 2008 recibió su quinto premio honorario, esta vez por la Universidad de Buckingham City así como Doctor Honoris Causa en Literatura por la Universidad Trimítico de Ege Dublín y un año después también de Bradford y Winchester. Ese mismo año fue nombrado caballero del Imperio Británico por sus servicios a la literatura y desde entonces pasó a ser Sir Terry Pratchett. Ese mismo año, el Royal National Teatre ofreció una adaptación de Nación en el Olivier Teatre. También se publicó el correspondiente libro con el guión de la adaptación teatral. Acabó un SEA en Academicals siendo su trabajo de escritura un poco más difícil que antiguamente pues ahora tiene que editar los libros o utilizar un programa de reconocimiento de voz. En 2010, el canal de televisión Ski emitió la adaptación para televisión The Going Postal. En este 57 momento ya se llevan a cabo convenciones sobre Discworld alrededor de todo el mundo, siendo este año las primeras en Norteamérica y en Irlanda. Y Shilwe Armitnig, 2010, y Snoop, 2011, aparecieron mientras trabajaba como profesor en el Trinity Colleje de la Universitar de Dublín. En junio de 2011 se presentó en la BBC el documental Terry Pratchett. Cho O Sinto Die, en el que el escritor hablaba del derecho a la muerte asistida y que ganó el bazda escocés al mejor documental. En él afirmaba querer seguir viviendo mientras que pudiera escribir. Pratchett murió en su casa la mañana del 12 de marzo del 2015 a causa de su enfermedad. A su muerte, su asistente, Rob Wilkins escribió en la cuenta oficial de Terry Pratchett, las mayúsculas representan la forma de hablar del personaje de la muerte en sus novelas. Después de su muerte, se han publicado algunas obras póstumas. Tomando datos proporcionados por Dorte Andersen, 2006, 9, y a su vez extraídos del trabajo de Butler, 2001, 7, en 2011, el 1% de todos los libros vendidos en Gran Bretaña fueron escritos por Terry Pratchett puesto que, el 10% del total de libros vendidos corresponden al género fantástico y 10% de los mismos correspondieron a obras de Pratchett. Con la llegada de J.K. Rowling y el fenómeno Harry Potter, las tablas se invirtieron, y ésta pasó a estar en el puesto número 1 y Pratchett pasó aún más que digno segundo lugar en nivel de ventas. 8, 2, subsagas y orden de lectura Biografía generada por Biografías en español 8, 4, 5, 6, 6, 7, 1,5, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 17, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 20, 21, 20, 22, 21, 21, 21.